¿Qué onda a todos? Muy buenos días, espero que esto se escuche bien, yo soy Caleb, como quieran decirme y hoy no tenía pensado grabar, pero como ven es en el Starbucks y es que me recomendaron tomar el chai latte de esta forma, con nada más 3 pumps de chai, no sé cuánto tiene por su dieta, me imagino que lleva 4, con 2 pumps de avellana y con leche de avena. Entonces me lo acabo de pedir, cerramos y pues voy a probarlo, a ver qué tal. No está nada intenso como el otro, pero se siente, se siente y se mata muchísimo el jengibre en el chai. Está muy rico, es que siento la presencia del chai latte, más que nada del jengibre y del té negro y también se siente así el destello de la avellana, así como con un saborcito y la leche de avena sí está presente y está bastante presente, sí se nota bastante. Ok, me convence, me convence esta forma de tomar el chai latte, no está nada intenso como lo probé la otra vez, está muy amigable para mí, está muy amigable y se sienten muy ricos los sabores, tanto el de la avellana como el del té, sobre todo ahorita el que más se rescata, bueno el que más se resalta es el jengibre y el té negro. Y la leche de avena tiene mucha presencia también, me gusta, me gusta. Voy a seguir probando y les sigo contando ahorita. He seguido probando, saboreando el chai latte y la verdad me gustó mucho, me gustó bastante. Me resalta mucho la leche de avena y yo muy pocas veces pido bebidas con leche de avena y por lo general no tomo mucha avena nicuada ni nada. Y aquí me estuvo bastante bien, yo creo que voy a comenzar también a probar más bebidas con este tipo de leche. La avellana por más que he ido tomando, se ha ido bajando más el sabor, lo cual no es problema porque no es el componente principal de la bebida. Y el té chai pues se siente bien y sabe bastante rico. Lo que más sigo diciéndolo, lo que más noto es el jengibre, la canela y el té negro. Sí recomendaría bastante que prueben este té chai de esta forma. Es como probar un té chai, lo comparo por ejemplo con un café americano y luego con un café latte. Les decía, siento que es como un, comparándolo con un café americano o un expresso a un latte. Porque aunque está principalmente el sabor del chai, con la leche de avena y el pombenos de té y la avellana pues se lo rebaja. Y sigue estando la presencia intensa pero en menor proporción. Y pues sí, la verdad sí me gustó. Y pues nada, si lo prueban espero que les guste también. Y si no pues díganme por qué no les gustó así o si hay alguna otra forma o una recomendación de cómo tomarlo. Y pues nada, espero que les haya gustado este video. Si les gustó denle like, suscríbanse, pican las notificaciones. Estoy regalando un vaso navideño en caso de que quieras participar. Voy a dejar aquí abajo el link. Y lo único que tienes que hacer es comentar literalmente cualquier cosa. Y pues nada, nos vemos y yo feliz en la Starbucks.